Observa atentamente esta maravillosa pintura que tiene la capacidad de cambiar de tono o de color con estímulos térmicos, cambia de color con la temperatura, incluso con la temperatura corporal, así que puedes recubrir cualquier tipo de superficie y volverla totalmente interactiva. Déjanos en los comentarios sobre qué superficie estarás dispuesto a personalizarla, dale like y ayúdanos a compartir.